Esta es la canción de los navegantes y de los siete mares. En los mapas del cielo el sol siempre es amarillo y la lluvia o las nubes no pueden velar tanto brillo y los árboles nunca podrán ocultar el camino de su vida hacia el bosque profundo de nuestro destino. Más allá y entre un verde se ve como un manto lejano que se puede alcanzar, que se puede tocar solo con volar Siete mares, el surcado, siete mares, color azul Yo soy nave, voy navegando y mi vela eres tú Bajo el agua veo peces de colores, van donde quieren, no los mandas tú Por el cielo, va surgando, por el cielo, color azul Un avión que vuela alto, diez mil metros de altitud Desde que al lado salgan con la mano se va dejando No sé dónde va, no sé dónde va Sobre un tramo de vía cruzando un paisaje del sueño En un tren que me lleva de nuevo a ser muy pequeño De una América a otra tan solo es cuestión de un segundo Basta con desearlo y podrá recorrer todo el mundo Un muchacho que trepa, que trepa lo alto de un muro Si se siente seguro, verás un futuro con claridad ¡Es la palma! Y el futuro es una nave que por el tiempo volará A Saturno después de Marte nadie sabe dónde llegará Si debes venir, si te trae amores, no te lo roben sin apurar Aprovecha los mejores que después no volverán La esperanza jamás se pierde, los malos tiempos pasarán Piensa que el futuro es una plaza de la tu vida Y el futuro es una plaza de la tu vida